El Fajana, baby, Felipe Nicolás, y un bue, piu, piu Rojo Pasión, yeah, Rojo Pasión, yeah Rojo Pasión, yo te quito ese calzón Hacemos bien el amor en el cuello chupón Mami, tú me llamas, nena, yo le voy Me gustó conocerte y no fue más blonde Tu piel morena fue ya para mí Me gustó hablarte porque te estás bien Eres bien bajita pero tienes flow Te gusta mi risa pero tú a mí Ella me pregunta cómo estaba hoy Y esta canción, nena, es para ti Nena, quiero verte Esta noche voy a besarte Solo apaga la tele Eso es lo que uno va a enterarse Rojo Pasión, yo te quito ese calzón Hacemos bien el amor en el cuello chupón Ay, ay, si no pasa nada pa' tu casa caigo Que vemos estas flores, nena, que te traigo Ese loco y hueta le daba los tardo Le gustó lo dulce que pruebe el amargo Mira, tú estás hecha pa' mí No te hagas, tú sabes quién soy Los mensajes que me envían a mí No se los mando al hombre que está hoy Pura mente, pura sangre Mami, tú me llamas, nena, yo le voy Me gustó conocerte y no fue más blond Tu piel morena, pero ya para mí Me gustó hablarte porque te estás bien Eres bien bajita pero tienes flow Te gusta mi risa pero tú a mí Ella me pregunta cómo estaba hoy Y esta canción, nena, es para ti Nena, quiero verte Esta noche voy a besarte Solo apaga la tele Eso es lo que uno va a enterarse Rojo Pasión, yo te quito ese calzón Hacemos bien el amor en el cuello chupón ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!